Hola chicas, como estan? Bienvenidos al de vivo de hoy. Hoy vamos a ver que nos mandaron de maquita, nos mandaron una pulidora, wow pulidora, vamos a ver que trae, vamos a ver como trae chicas, trae un peine, trae una guarda de seguridad una manivela, tambien trae una llavecita de hoy, y trae un gorrito para ponerle a tu cachuchita no tu, es para guardar eso, una guarda de seguridad chicas, y aqui no se que mas trae, nos mandaron también un gorrito para colorear chicas, no, no es para colorear tu, entonces que? un manual, jajajaja, un manual, un manual, ah bueno y que dice choco? para que es el manual Anika? para que es el manual? para que es el manual? para leer y ver, dime que dice por favor, que dice? a ver? hola chicas, no supo leer, vamos a terminar este en vivo de hoy, si, si, si puede leer, Aha, ok? ah, vine, vemtame, ves aquí, ventame, teme, vente a ver, vente a ver en el numero uno, en el numero uno, vente a ver, en el numero uno, ve a ver, imagínate… Mira, aquí, aquí, aquí está el manual. Ah, aquí va, mira. Chicas, me la mandaron de la actosa, chicas. No. No entra, la de la vegetación está como la co, eh. Aquí, mira, está el manual. Ok, se pone aquí, ¿verdad? A ver. Ajá. Se pone aquí. Y vamos a ver dónde viene esto. Porque esto va aquí. Y luego se pone acá. Esto va en... A ver, esto va aquí. Ahora le queda con ángulo. Esto va aquí, porque como tiene esto, aquí también tiene cositas. Ok, ahí va entonces. Ay, mamá, creo que es en este, ¿no? Los dos, mira. Como en los dos se puede poner.